Sí. ¿Vamos? Porque hay muchos actores involucrados. Exactamente, la palabra clave es esa, vamos. Esto empezó, digamos, tomando la percepción subjetiva del problema de las adicciones cuando se inició la gestión. Lo percibíamos en los dispensarios, lo percibíamos en las escuelas cuando íbamos con acciones de prevención, de charlas, promoción, de otros temas, pero veíamos que el tema de la droga estaba presente, lo veíamos en las plazas, en la Plaza San Martín concretamente, y la preocupación de las instituciones educativas, la preocupación de las iglesias, la evangélica, la católica, de algunas instituciones deportivas, de la dirección de deporte, donde todos estábamos viendo y sabiendo de este problema y algunos hacían algunos esfuerzos aislados, independientes, para poder contrarrestar de alguna manera, pero es tal la amplitud con la que actúa la problemática del consumo de drogas y de alcohol, que está dentro de las drogas legítimas, digamos, que actúa a distintos niveles, que desde un solo lado, desde salud solo, desde educación solo, desde la justicia, desde la policía, desde deportes, desde cultura, aislados, no podemos ofrecer una respuesta integral. Entonces, ahí es donde empezamos a ver de qué manera podíamos articular y formar esta red. Bueno, y fue justamente conversando con la Secretaría de Adicciones de la provincia, donde ellos nos empezaron a asesorar y nos permitió, finalmente, en el día de hoy, inaugurar este centro. Pero, está bien, es un hecho importante que lo hayamos inaugurado, pero esto no es nada. O sea, de acá para adelante necesitamos que toda la comunidad se empodere de este centro, que lo tome como propio, para poder fortalecer esa red de la que estábamos hablando. Trayendo los problemas, buscando soluciones, aportando ideas, tomando como propio el grupo de Alcohólicos Anónimos, que pueden venir a este lugar, que ya vamos a trabajar con ellos, el grupo de la Facenda, que ya están viniendo también a ocupar este espacio. Es decir, acá, cada uno con su visión, con su cosmovisión del problema, aportar su experiencia, aportar sus soluciones. Así que, esto es un desafío para toda la comunidad. Entonces, por eso digo que hoy es el día cero. Pero hay que ver, depende de toda la comunidad de Deán Funes, cómo avanzamos hacia adelante. Ahora, Javier, en esto lo hemos planteado con el resto de las personas entrevistadas. Es como, digo, un paciente, el paciente debe asumir que está enfermo para ser tratado, para tener un tratamiento guiado por un equipo de salud, en este caso. Sí, efectivamente, es una condición, digamos, básica, que el paciente voluntariamente venga a pedir asistencia o a arrimarse, a ver cómo podemos empezar a trabajar sobre la problemática. Muchas veces ocurre que el paciente no quiere venir, pero la familia entiende que necesitan una ayuda, una mano. Y entonces, bueno, se arrima la familia aunque el paciente no venga. La idea es trabajar con grupos de familiares. La terapia, la línea de trabajo de estos espacios es tareas grupales, esencialmente. No es una tarea, excepcionalmente, alguna terapéutica individual, pero si no, la terapéutica es grupal, la forma de trabajo. Entonces, por ahí, la persona afectada específicamente no quiere concurrir, pero sí el entorno familiar. Y eso sirve porque fortaleciendo el entorno familiar vamos a llegar, de alguna manera, a la persona adicta. Entonces, es muy importante, decía, que la persona quiera rehabilitarse. Gracias. Gracias a vos, muy amable.